Música Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Música Ya tarde te darás cuenta, lo bello de nuestro amor Vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón Música Como pude quererte tanto, si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Música Música Vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón Música 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 Música